Hola, ¿cómo están? Espero que todo muy bien. Yo soy Odalis Ramírez. La verdad es que tenía como esta inquietud de sentarme a platicar con ustedes, a compartir pues contenido que de repente en la televisión no se puede compartir porque el tiempo está siempre muy medido y todo va muy rápido. Pues aquí estoy, me llamo Odalis Ramírez. Nací un 16 de julio de 1987, el día de Nuestra Señora del Carmen. Por poquito, por poquito me ponen Carmen en vez de Odalis. Viví los primeros 8 años de mi vida en Cuba porque pues toda mi familia es cubana. A los 8 años regresé a México a vivir con mi mamá y a los 8 años, fíjense que se me dio la oportunidad de participar en un comercial. Me acuerdo que fui a una comida con unos amigos de mi mamá y tal y cuando llegué a la comida uno de los amigos le dijo, oye yo tengo una agencia de modelos, no sé si te interesaría que tu hija haga un comercial. Yo hice un comercial y dije, ¿qué? Imagínense, oí comercial y dije, claro. Y bueno, conclusión, voy al casting, ¿no? Mi mamá como que no quería mucho porque pues mi mamá siempre fue como más de la idea de pues los niños tienen que estudiar, ¿no? No que trabajar. Entonces hicimos una tregua, mi mamá y yo. Y dijimos, vamos a hacer algo. Ma, yo necesito hacer esto. Es algo que me muero de ganas por experimentar. Y mi mamá me dijo, va, pero no puedes bajar las calificaciones en la escuela. Conclusión, hicimos pues este trato, mi mamá y yo. Y lo llevamos a cabo juntas. Mi mamá me llevaba los castings, me llevaba la comida saliendo de la escuela para que yo pudiera hacer tres, cuatro castings a veces en una tarde. Y yo en los castings iba con mi mochila y en los castings hacía mis tareas. Hice muchos comerciales, me encantaban. Hacía fotos y catálogos para tiendas departamentales. Y ahí es donde empieza pues toda esta locura de los medios, ¿no? De comunicación y de la publicidad al final del día. Sí, yo creo que desde ahí ya se veía venir lo que iba a suceder conmigo. Desde ahí me gustaba mucho hablar. A los 15 años, más o menos, en un verano, cuando todas mis amigas estaban festejando con viajes, ¿no? Sus 15 primaveras y hacían sus fiestas y todo. Yo le dije a mi mamá, ok, yo no quiero una fiesta. Yo no quiero un vestidote de 15 años. Yo quiero que vayamos a trabajar fuera de México en este tema de la modelada, ¿no? Y entonces nos fuimos un verano a Italia, a Milán, a trabajar. Nos van a recibir de la agencia de modelos que me habían contratado. Y antes de llevarme al departamento que íbamos a alquilar, me meten al baño de la agencia de modelos y me dicen, ok, quédate en ropa interior, te vamos a medir. ¿Qué? Necesitamos que te pongas a dieta, tu cintura no es 60. Le dije, es que mi cintura nunca va a ser 60. ¿Cómo? Le dije, claro, porque yo no soy una rusa que tiene la cintura de este tamaño. Mi constitución, imagínate, yo soy latina, mexicana, de familia cubana. Mis caderas no mienten. No me puedes pedir que tenga una cintura de 60 porque eso nunca va a suceder. Bueno, haz el mejor esfuerzo que puedas y, bueno, te vamos a empezar a poner a trabajar, pero si puedes bajar un poco de peso, vas a trabajar mejor. Pues sí, obviamente fue un golpe como súper duro y chéquense qué chistoso. Yo en mi casa comía súper bien, pero entonces cuando me iba a los castings, me iba yo sola en metro, en autobuses y tal. Me paraba en las tienditas estas de conveniencia a comerme una paleta helada de helado. Sí trabajé, estuvimos un mes y medio por allá. Hice un catálogo en los Alpes suizos maravilloso, una súper experiencia. ¿Pero qué creen? Que regresando de ese viaje, hablé con mi mamá y le dije, ma, estuvo bien bonito, estuvo muy padre, pero ya me tengo que retirar del modelaje. ¿Qué te pasa? ¿Cómo te tienes que retirar a los 15 años? Y le dije, pues yo sí, yo ya me tengo que retirar de esto porque no es algo con lo que yo pueda vivir o con lo que siento que tiene una fecha de caducidad y yo llevo desde los 8 años haciendo comerciales. Entonces siento que ya me tengo que retirar del modelaje. Así que mi mamá, como siempre, de nuevo me apoyó y me metió a clases de actuación. Me dijo, bueno, pero ¿te gustaría continuar con esto? Sí, 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 me encantaría, pero quiero ir como un paso más adelante. Me dijo, bueno, ¿qué te gusta? ¿La actuación? Sí, me gusta la actuación, ma, pero a mí lo que me mata es la conducción. Eso es lo que más me gusta porque no tengo que ser otra persona, soy yo. Me dijo, va, perfecto, pero métete a clases de actuación. Así que bueno, nada, estudié mi carrera de actuación. Me dieron la oportunidad de arrancar en un programa matutino que era muy visto en ese momento que se llamaba Tempranito. Y la verdad es que aprendí muchísimo de lo importante que es conocer el contenido del que vas a hablar. Porque si se te va el teleprompter, si se va la imagen y tú te tienes que quedar platicando, tú sabes de lo que vas a hablar porque tú lo hiciste, tú lo preparaste. Tú fuiste a este lugar a preparar un reportaje. Nadie va a tener más información que tú. Entonces, bueno, fue una gran escuela, fue una gran experiencia, la verdad. Y de ahí di el paso a Telehit, donde pues creo que me empezaron a conocer un poco más. Increíble, una súper experiencia. Ahí conocí la música, el rock, los conciertos, las fiestas, los afters, viajes, grabaciones, entrevistas. La verdad es que fenomenal. Porque al ser un canal de cable y al ser un canal al final del día de jóvenes, yo sentía que pertenecía, por fin. Me habían metido con chavos de mi edad que al contrario, ¿no? O sea, si llegaba un talento nuevo, lo abrazaban y le ayudaban. Y después de Telehit, di el brinco a algo muy distinto. Pero imagínense esto, chequen. Que yo tenía mi programa a las 2 de la tarde. Era un programa de noticias de música y entretenimiento. Pasar a hacer un noticiero donde la primera aparición era a las 5.55 de la mañana. ¿Qué? ¿Qué? Y me llaman a noticieros y me dicen, ah, no, o sea, aquí te vas a tener que levantar a las 4.30 de la mañana para estar lista a las 5.30 para salir a cuadro a las 5.45. ¿Qué? Y ahí fue cuando entré a Primero Noticias bajo la batuta de Carlos Loret de Mola que además al muy poco tiempo se convirtió en un amigo tan, pero tan querido y tan entrañable. Aprendí tanto de él y de su equipo. También un poco esta profesión me dio la oportunidad de conocer al regalo más grande que me mandó la vida, que fue Pato, ¿no? Y el amor tan lindo y la relación tan padre que tenemos que nos ha traído, ve, 7 años después, aquí estamos. Con una hija de 2 años, increíble. Y claro que han habido en el camino muchísimos obstáculos y claro que no es fácil de repente en esta chamba, ¿no? O en cualquiera, en realidad, lidiar con los desacuerdos, con personas que de repente son tóxicas y no te quieren ayudar, con las envidias, con el egoísmo. Van a decir que qué sensible y qué cursi, pero la verdad es que sí, a pesar de todos los tragos amargos que he tenido en la vida y que más adelante les compartiré por medio del canal de YouTube, ¿no? Porque esas cosas te forjan a ser la persona que eres el día de hoy. Elijo la felicidad, elijo el amor y elijo el agradecer. Creo que ya me solté así durísimo, ¿no? Pasé del éxtasis a la felicidad, a la profesión, a lo bueno, a lo malo. Pero bueno, estoy muy loca, por eso hice este canal, porque necesito sacar todo esto que llevo adentro para todos ustedes y porque además me encantaría también que me conocieran y que vayamos de la mano, ¿no? Juntos por muchas cosas y por muchas vivencias que me encantaría documentar y quiero que ustedes me manden sus comentarios, que me hagan sus preguntas, qué les gustaría que abarquemos, qué contenido les gustaría ver aquí en mi canal de YouTube. Yo feliz de complacerlos y de que vayamos de la mano por esta aventura juntos. Bueno, ya sé que hablé muchísimo. Una disculpita a las personas que están editando este video, lo siento muchísimo. Soy una loca, por eso tenía la necesidad de hacer este canal. No saben cómo hablé. Así que gracias a ustedes, gracias a ustedes por regalarme unos minutos de su vida, por comentar, por suscribirse. Si les gustó, denle like, por favor, compártanlo. Si no les gustó, no digan nada, pero espero que sí les haya gustado. Pero suscríbanse, no sean gachos, es mi primer video.